Un SPF 50 significa que tu piel tardará 50 veces más antes de quemarse que si no llevaras protección. Un SPF 100 duplica ese tiempo. Si bien los rayos UVA y UVB son los principales causantes de daños en la piel, se ha demostrado que los rayos infrarrojos pueden causar daño celular y la luz azul puede tener efectos similares a los rayos UVA. Cuando ingresamos al mar o a la piscina, la radiación solar sigue afectando nuestra piel. Por eso es importante que nuestro protector solar continúe protegiéndonos.